Bienvenidos a Mother Simulator, el más popular show de TV para toda la familia. Yo soy Xavier7147 y seré su anfitrión y la víctima en este brutal experimento de un chico que quiere ser padre. No, no que quiere, perdón, que va a ser padre en este videojuego. Ok, ok, empecemos. Es nuestro primer video así que no estamos exentos, sí, de errores, como acaban de ver. Así que espero que disfruten de este video y de mi tortura en pantalla. Vamos a empezar, el desastre que puede hacer este bebé. Así que vayamos a conocerlo y a controlar y a tocar, aunque es un robot, no sé si aprenderán a vivir bien. Bienvenido a tu primera bar, gracias. Ok, me está enseñando a cómo usar esta cosa. En realidad, no parece tan difícil. Eh, pero nunca la probé así que espero mantener mi palabra. Es solo un bebé, es solo un robot, incluso ni siquiera un bebé parece muy delicioso. Sí, 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 por eso. Señora, ayúdenme, por favor, nunca he cuidado a un bebé, es un bebé, es un bebé, es un bebé real. Estoy en Televisión Nacional, estoy en YouTube, por favor, y estoy, estoy, estoy pareando el tiempo. Ok, ya, tranquilo. Eh, el chupón, sí, el chupón. Mmm, ya, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está. Lo veo, con mi visión de águila. Águila mortal, ahí está. Ven, 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 ahí está. Pum. Otro botón, otro botón, ahí está. ¿Qué clase de gravedad reina en este mundo? De acuerdo. Ven, ven para acá. Ah, sí te gustó. ¿No te gustó, hijo? ¿Por qué le haces las cosas? ¿Hijo? ¿Hijo? Yo me voy aquí. Valentía, valentía contra el agua. Vamos a lavar esta cosa. No me siento tan culpable de darle el chupón tan sucio. Otra vez. Ya, ya, ya está. Tengo 36 segundos. ¿Cómo llegué hasta aquí? No sé cómo llegué hasta aquí. Vamos. Ah, me pone nervioso. Pero, me sigue entordalizado. Dos. ¿Panial? ¿Panial? Ya, a ver, tranquilo, tranquilo. Ahí está. Primero ataque. Yo sé que es necesario, ¿verdad? Por algo apareció. Bueno. Ahí está. Ah, bebé. Mejor te lo quito yo. Ah, qué bueno que no vuelo nada en este video. Bien, ya está. Ahí empezamos bien, empezamos bien. Vengo para acá. Y toma. No, no, no. Peperón, bebé, no quería lanzártelo. No quería lanzártelo. Ahí está. Ah, no, no lo limpie. No lo limpie. Qué bruto. Ah, no, no. Pertú, vete, pertú, vete. Mi hijo debe estar muy disarcionado de mí. Toma. No. De vez tenga que lavarte en el lavamanos, sí. Ah, eres un lindo bebé. Ven acá. Te has algo de miedo, pero ok. Wow. Fijiré que no había eso. Qué bestia, ¿verdad? Es un lindo bebé. Hagamos el nero. Esa está. No, ya me eché la alfombra. Eh, éxito. Talco, talco, si necesitas talco. Tienes que ponerte talco. Tienes que ponerte talco. Después de una rigurosa charla seria con mis padres, acabo de aprender que los bebés son incapaces de ponerse talco por sí mismos. Tengo que hacer todo yo. Sabios son los padres, muy sabios. Sí. Ve. Ah, estos botones. Ok. Puedo derrotar a oleadas. A oleadas de ejércitos. Pero no puedo ponerle un simple pañal, me ve. Esto va a estar duro. Y verán. El peor. La peor pesadilla de este padre primerizo que están oyendo es envenenar a su bebés. Así que voy a lavar esto muy bien. Sí, porque soy un padre responsable. Soy un padre responsable. Pues. No están bien en todas partes. O en algunas, no importa. Pero tengo que hacerlo bien. Esto. Esto debe ser. Sí, el agua. Esto es el agua y el agua es vida. Ok, no lo dejo. Lo abro. Ay, me dio sed. Está de caliente. No lo puedo enfriar. Creo que no puedo. Oh, la leche. Ahí está. Tiene instrucciones, pero no puedo leer nada. Es aquí. Oh. Oh. Ya. Estoy muy nervioso. No yo, sino en el juego. Tómalo. Yé. Tómalo. Fum. Lo abré. Ahora sí. Eh, eh. Luchito. Esto ya acaba. Si no he echado. Ya. No importa. Supongo que ya lo hice. No escuché nada, pero ya lo hice. Una cucharita. Dos cucharitas. Tres, supongo. ¿Cuántas cucharas leches aquí dan el bebé? Estoy aprendiendo mucho. Hay cuatro cucharas. Oh, no. La botella. No me aclaran, pero este video dura menos de lo que he jugado. No, hijo, te dije que no lanzaras nada. ¿Qué te pasa? Ok, no llores, no llores, bebé, no llores. No llores, que rápido se ensucian estas cosas. Ah, chupón, chupón, sí. Es la solución para todas las heridas de los bebés. El chupón. Sí. Sí. Ah, lo logré. Chicos, el video hasta aquí. Ya no puedo más. Néstorce. Inexplicablemente. En realidad, teníamos otros planes. Suscríbanse a mi canal y denle a like. Gracias por ver este video y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.